El registro para participar en la fiesta guadalupana en Torreón se abrió a partir de este lunes y será de forma virtual. El llamado es también para los danzantes, quienes acompañarán a los peregrinos. En su caso, su registro será de forma personal. A través de sus redes sociales, oficiales de Facebook, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe informó que el registro se encuentra abierto, por lo que se estará usando un sitio de internet. Una vez que se hayan registrado los participantes, deberán imprimir el documento que arroje la página para realizar el pago correspondiente. Se trata de 60 pesos por grupo de peregrinos, la cantidad que deberán pagar los interesados para respetar su lugar. El horario de atención será de 10.30 a 13 horas y de 16 a 18 horas para los peregrinos, mientras que el registro de los grupos de danzas deberá ser de forma personal en las oficinas parroquiales de Avenida Juárez 1570 Poniente, en el centro de Torreón. Se informó que la bendición de las danzas será en dos grupos y hasta el mes de noviembre. El primer grupo será el 20 de noviembre, en un horario de 14 a 20 horas, partiendo de la Alameda rumbo a la parroquia. Y el segundo día será el 21 de noviembre, de 16 a 19 horas.